Música Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradeceros a todos por su asistencia a la celebración de la presentación de la firma de este convenio entre el Ayuntamiento de Calviá, la Fundación Calviá 2004, la Asociación Hotel de Paguera de California, la empresa Xtreps, Cosana Pinchul SL, y la empresa PEP, Proyectos y Instituciones Baleares, para la organización del desarrollo de la prueba K42, que tendrán lugar en la finca de Galaxo el próximo 2 de marzo. Bueno, a continuación presentaré a los componentes de la mesa. A mi izquierda se encuentra el señor Enrique Ortega, que es el 30 alcalde de Deportes, señor Miguel Ángel Jiménez, presidente de la Asociación Hotel de Paguera de California, señor Alastair Vidal, gerente de la empresa PEP, y Toni Contestí, que es el organizador de la K42. Bueno, pues, antes de dar paso a un breve vídeo, donde os enseñaremos un poquito cómo es esta carrera, sí que me gustaría dar una breve explicación de por qué hemos firmado este convenio. Como he comentado antes, el objeto de este convenio es la firma de la prueba para realizarse una carrera que es la K42. La verdad que cuando Toni y Esther vinieron a presentarnos este proyecto, la verdad que les faltó tiempo para convencernos, tanto a la Asociación Hotel de Paguera como a Lice, de la importancia de que hubiera este evento en Calviar. Nosotros consideramos que era un entorno perfecto para realizarse en la cinta de Baratxó, y más teniendo en cuenta la magnífica red hotelera que hay en Paguera, entonces no tuvimos ninguna duda. Para nosotros el trade running ha sido y es una cuesta deportiva más, como otro elemento desestacionizador. Creemos que a partir de la K42 y la K21 va a ser un punto de partida para poder realizar y desarrollar otro tipo de acciones que van a ayudar a enfrentarnos a la desestabilización, y por este motivo hemos firmado este convenio entre todas estas partes. Y bueno, y ahora sí que Toni os pondrá un vídeo que creo que es la final de la K42 en Argentina, en Villarmoscura, y así podemos ver un poquito de qué consiste la carrera. Que hagamos uno el papel y poder estar en el mundo. Tenemos corredores de todo el mundo y casi podemos decir que tenemos una carrera absolutamente internacional. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos todos listos para la alargada, apenas hace unos minutos, estamos recordándose los corredores. ¡Ese no! ¡Gracias! ¡Gracias! Es como Maradona, ¿no? Sí, pero más que Maradona ¡Carrerón vamos a hacer! ¡Carrerón! ¡Carrerón vamos a hacer! ¡Carrerón! 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 Bueno, pues más o menos habéis visto un poquito en qué consiste la carrera. Y a continuación daremos paso al turno de palabras. En primer lugar tiene la palabra Esther Vidal, gerente de la empresa Perú. Vale, pues bueno, primero de todo seguiremos en castellano. Muchas gracias, muchas gracias a la Fundación Calvía, al Ayuntamiento. Así es, al Ayuntamiento de Calvía, a la asociación también Batillera de Paguera. Y evidentemente también a todas las empresas que se han empezado a involucrar en la colaboración y en el compromiso de esta carrera. Que podemos decir que pues tenemos Viva, tenemos Kia Autovidal, tenemos NutriSport, tenemos Mat, Agromat, InterSport, Sural, Cadena Ser y creo que los he dicho todos. Primeramente esto, después yo creo que ha quedado más o menos reflejado que K42 no es una carrera convencional. K42 es mucho más que una carrera, lo vemos todos van con la misma camiseta, excepto los 4 o 5 primeros. Que no se la pueden poner porque tienen patrocinadores que son los que van a ganar. Pero evidentemente es una de las cosas buenas que tiene K42, que es una carrera ya consolidada a nivel mundial. Es decir, actualmente se están haciendo carreras en Chile, en Francia, en Canarias, en Portugal, en Asturias, en Sáhara, en Brasil y la final se hace en Argentina. Y ahora, a partir de este año, pues la tendremos aquí, en Calvía. Entonces, claro, para nosotros era venir con un caballo ganador, porque no es lo mismo empezar de cero, que salir con una carrera que ya está consolidada, que la gente ya la conoce, que ya tiene su hueco en el calendario y además creíamos que, y además, porque esto depende de una franquicia, ellos vieron claro que combinar una gran marca con un gran destino podía ser muy bueno para lo que es la marca acá, ¿no? Entonces, nosotros creíamos firmemente en el proyecto, tuvimos un respaldo y un apoyo desde el minuto cero que la verdad es que nos dejó incluso sorprendidos. Y, vamos, ya estamos seguros de que, no en la primera edición, porque como en todos los eventos deportivos esto tiene que sufrir una evolución, o sea, en algún evento deportivo que abra puertas con 4.000 inscritos, hay que empurrárselo, es verdad que tiene un nombre, pero bueno, nosotros también tenemos que dar esa calidad que ya podemos decir por adelantado que la vamos a dar, ¿vale? Estamos dispuestos a invertir en la carrera, que es lo que se va a hacer estos primeros años, pues, porque evidentemente todas las cosas que se ven valen mucho dinero, el montar infraestructuras, el dar esa camiseta, que es de una marca especial, que en lugar de valer lo que vale una camiseta normal técnica, pues vale tres veces más o cuatro, y esto lo estamos haciendo, lo vamos a hacer porque creemos en el proyecto y creemos en el futuro del proyecto, ¿no? Yo creo que tampoco adelantar muchas cosas más a nivel técnico, solo decir que para en un futuro poder abarcar a un mayor número de corredores y de tipo de corredores, se han abierto ya desde el principio esas dos categorías, esas dos carreras, que es una K42 que consistiría en esos 42 kilómetros aproximadamente, y una K21 pues para el que no sea tan osado, pues para que también pueda participar, ¿no? A pesar que ya decimos que, yo creo que Sevilla en el target del corredor, es un target de corredor como el maratón, como en el maratón, ¿no? Encontramos primeras figuras y luego nos encontramos pues a la típica gente que se reúne en grupo o en familia y corre el maratón y hace una fiesta de este evento, ¿no? La verdad es que estamos ilusionados, esperemos que el primer año sea poner la primera piedra y construir de verdad un evento de futuro. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ahora tiene la palabra el señor Miguel Ángel Fidel, presidente de la asociación de Pabella de Caracol. Muchas gracias. ¿Se me escucha? ¿No? Me lo tenía. Sí, perdón. ¿Ahora? Si no se me escucha, perdón, no. Como cuando hacéis un gran favor. Mira, buen día, gracias a todos. A todos y en especial a mis compañeros que la junta que siempre están. Chisco, tengo que hacer una mención especial. Esto, Pabella, Cala Fornes, el ayuntamiento, llevamos un tiempo trabajando en pos de turismo deportivo. La verdad que nada es fácil. La verdad que nada es fácil. Esto, si alguien nos ha puesto las pilas, si alguien nos ha puesto esa gasolina en el motor, sí, chisco, no hagas así. Tú tenías que estar aquí, no, yo. Porque la verdad, tú eres el alma mater de Torres. Y tengo que decirlo así. Volviendo al tema, el alcalde no puede estar, creo que no se puede trabajar muy bien. Esperamos que se mejore lo antes posible. Quiero agradeceros al ayuntamiento de CERTO, que últimamente estáis haciendo el deporte. Porque el deporte para nosotros es turismo. Si nosotros vamos a ser sinceros, como hoteleros, no miramos para el deporte, miramos porque vengan clientes a nuestros hoteles, a nuestra zona. Y una forma muy sana, además, de que esto se produzca, es a través del deporte. Hay tantas modalidades. Esta es una, para mí era desconocida hasta hace un poco tiempo, aunque a morirlo Chisco se encarga de ir, ya te lo no lo ves. Hay tantas modalidades que de verdad, vale la pena trabajar. Hay un mercado, y este mercado hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que tenerlo muy en cuenta y no basta con un esfuerzo. Hay que ser constantes. Incluso cuando las cosas no nos han ido bien, pues hay que hacer que vaya mejor. Por parte de la Asociación Hotelera del Padre Calafornal, tenéis todo nuestro apoyo. Estamos en un convenio, estamos con mucho gusto, con mucho entusiasmo, con mucha ilusión, y por supuesto, no vamos a fallar. Ahí estamos y estaremos siempre. Gracias. Vamos a la alternativa. A vosotros. Muy bien, pues ahora cerrará el señor de Cortena, del alcalde de Deportes. Hola, buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí, en nombre del alcalde de este equipo de gobierno. Presentar una prueba, en nombre del ayuntamiento, como es esta deportiva. Porque aquí se está demostrando que el ayuntamiento sigue apostando, este equipo de gobierno sigue apostando por hacer este tipo de pruebas. Creemos que es la forma de esta temporada, gracias a las empresas, colaboradores y los participantes que llegan a la prueba. Y bueno, yo creo que es una cosa importante para todos nosotros, para que las temporadas se alarguen. Esto es la forma de conseguir que las temporadas se alarguen. También se va a hacer un marco en comparado con la finca Galasó, que realmente va a poder explayarse, digamos, en el sentido de que la finca la vamos a poder explotar al 100%, que es lo interesante. Aquí hemos visto unas pruebas que están bien. Ahora estamos contando también, que yo, que la gente mojándose y demás. Pero bueno, es una prueba dura, ¿no? Es una prueba dura. La verdad es que encima será la finca Galasó, todo será la finca Galasó, la meta, como han dicho, será en Aguera. Y evidentemente Calvía reúne estas condiciones, como hemos dicho muchísimas veces y vamos a decir muchas más veces, y contar con empresas privadas para que esto, ese tipo de pruebas se puedan seguir haciendo aquí. Y realmente cuando se haga la prueba en el municipio de Calvía y lo que es la finca será impresionante. Las imágenes que saldrán y esto realmente se va a conocer. Y lo más importante es que se nos va a conocer a nivel mundial, porque como bien ha dicho Ester, es una prueba que se ha corrido y se hace en muchos países, en diferentes países, ¿no? Entonces está en un buen punto de vista. O sea, es una prueba deportiva que tiene muchísima importancia a nivel mundial y a nosotros nos interesa mucho porque Mallorca y Calvía en concreto, que es la parte que nosotros compete, va a estar en el punto de vista de todo el mundo. Que es lo que queremos y queremos que la cosa vaya bien. Y nada más, en nombre del alcalde y del gobierno, queremos que sepáis que nosotros apostaremos por esto, seguiremos apostando y seguiremos anunciando este tipo de pruebas, estas y otras más que haremos. Y estamos para lo que queráis, tanto los de Arnos, tanto los de Arnos, tanto los de Arnos, tanto los de Arnos, los de Arnos, los de Arnos, para que contestéis las preguntas que tengáis. Y nada más, muchas gracias. Vamos muy bien. Bueno, pues ahora sí hay preguntas. ¿Hay algún tipo de actividad o iniciativa complementaria que vaya a acompañar a la carrera, al recorrido de sus 42 kilómetros? Sí, bueno, el K42 es una fiesta más que una carrera, es una fiesta. Entonces, desde la referencia del K42 siempre quieren que sea una prueba para toda la familia. Entonces, como verás, siempre hay un día previo en que se hace una mesa redonda, se hace diferentes conferencias, en este caso el viernes, se hará una mesa redonda con diferentes... Será sobre nutrición y entrenamiento en montaña. Luego, además, tiene con K42 también hay toda una serie de presentación de atletas de élite. Sí que es obligación, trae siempre a 5 o 6 atletas masculinos y 6 atletas femeninos que estén en élite mundial. Nosotros este año vendrá el campeón del mundo del año pasado. Contaremos con Tofol Castañer, que justamente, y de verdad la gracia es que ha decidido iniciar la temporada en K42 Mallorca, cuando ya hacía mucho tiempo que no corría ninguna carrera en Mallorca, porque estamos haciendo todas estas actividades. El día de la carrera, por supuesto, lo que se quiere hacer es que sea muy vistoso, o sea, que sea una fiesta, así como una especie de lo que se hace el maratón de Nueva York, con música en la calle, con gente, con actividades para los nenes. El mismo sábado por la noche, la entrega de premios finaliza con una fiesta K42, que todo el mundo puede participar, es un poco de locio. Y a partir del año que viene, este año no se hace, porque justamente por fechas coincide con la maratón del domingo, el domingo siempre se hace la K42 Kids, que es una carrera igual, pero para niños. Entonces, tenemos el marco incomparable de la finca del Galatzó, como ha dicho Enrique, que el año que viene la K42 Kids será una fiesta muy bonita para que todas las familias de Mallorca y de los diferentes países que vengan puedan disfrutar. Yo como corredor, ya os lo he hablado antes, pero como corredor, sí, lo que quiero decir es que se hacen muchas carreras en Mallorca, pero nunca, y también su opinión igual, que todo ha sido gracias a nuestro amigo que aquí impulsa. En Mallorca no se hacen muchas carreras, pero nunca se habían subido estas dos que no tienen problemáticas, como ese Galatzó y ese SLOB. Entonces, hemos quedado las gracias a lo que se puede hacer en esta carrera. ¿Mércea, es el primer año, pero habrá futuros convenios? Bueno, es que sí. La idea es esta, la verdad que nosotros hemos apostado por esta modalidad deportiva, al este año veremos cómo arrancamos, pero la idea es que vaya adelante, y no solamente que se quede en una prueba deportiva. Nuestra idea es que eso sea un punto de inicio para que luego la gente le guste el entorno, que pueda venir a entrenar y que se pueda alojar en los hoteles de Paguera y que podamos, a partir de ahí, empezar un trabajo para ir en contra de esta transacción. Para seguir adelante con la carrera, ¿qué número de participantes tendría que darse en esta primera edición para poder continuarla en el tiempo? Bueno, tampoco nos hemos marcado un número, ¿no? Ahora de momento creo que estamos en 150 participantes. Tenemos que, para arrancar, es un buen número. Y sí que la idea es que vaya aumentando. Yo creo que, como ha dicho Esther, hemos de ser prudentes, yo siempre lo digo, empezar poco a poco, que la prueba se consolide, que la gente que venga esté contenta, le guste y que disfrute. Y queremos que a partir de ahí es cuando la gente, pues, con el boca a boca y con los medios que van a salir a nivel de difusión y demás, pues, sea conocido. Y que sea un destino que, aparte de que pueda realizarse en Argentina, en Brasil y en otros sitios, pues, que vean que Mallorca es otro destino atractivo y que la gente, pues, también se inscriba en la K42 de Pagena. Yo quería autorizar que el objetivo sería Pagena en un futuro por llegar a los números que se hacen en las otras K42. Estamos hablando de que en Argentina están corriendo unas 3.000, 3.000 personas y en Asturias y en Cangas, por limitación de plazas, solo tienen 900. Y la escena de excedida. Estamos hablando sobre esos números. Para el señor Jiménez, veo que colabora la Asociación de Hoteleros de Paguera-Calafornet, pero el hotel oficial está en Paguera-Calafornet, en... lo diré... lo diré... está en Palmanova. Sí, esto... ¿Por qué es esto? No te oí de bien, disculpa. El hotel oficial está en Palmanova, porque no está en Paguera. Es que esto creo que es más una pregunta para mí, porque esto viene del... Bueno, no sé si el presidente lo conoce muy bien. Esto viene de una evolución de la prueba. Resulta que la prueba se tenía que hacer en Calamesquira. ¿Vale? En Calamesquira, como ustedes saben, hay hoteles viva. Entonces se había llegado a un acuerdo con ellos. Entonces ya los convencimos para traerlo aquí este año, porque es verdad que además allí teníamos muchos problemas con los permisos, esencialmente problemas de límite de inscritos. Entonces, claro, lo que le dijimos es que lo que vamos a hacer es poner en marcha una prueba donde nos dicen que como máximo van a poner 200 personas, porque para eso ya no la ponemos en marcha, porque es que el primer año ya nos vamos a quedar cortos. Entonces, el primer año un poco la condición fue, bueno, vale, pasarlo allí, pero por favor, si el primer año podéis ponernos como opción oficial y evidentemente lo que hicimos respetamos. Es que creo que la pregunta... Sí, más, 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 más. Sí, y es esto, es un poco, pues... De todas maneras, a pesar de esta notación, nosotros estamos encantados de recibir esta prueba, de apoyarla y como estabais hablando en este momento, el número de participantes no es un número elevado. Todo tiene un comienzo, todo tiene un principio y las cosas hay que lucharlas, hay que ser constantes. Mucho antes, y por nuestra parte no va a faltar constancia ni llena. Piensa que en estos momentos, esta prueba que es mundialmente conocida, que se celebre en Cambrián y concretamente que pase por Paguera y que la asociación hotelera de Paguera la apoye y que en la página web de AK42 aparezca nuestra oferta hotelera para nosotros ya, que es empezar con muy bien. Y creo que es un buen comienzo. Esto hay que recrecerlo, como todo, con el tiempo y con hacer las cosas bien hechas. Esto es un incidente que ha explicado el por qué figura esta dirección, pero nada más. Que parecía extraño, ¿verdad? Sí, 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 sí. En para los ocho. Todos saltamos. Hay muchos medios de comunicación ya acreditados para el evento, porque sabemos el número de participantes por el momento, pero de medios. Sí, te explico. Esta licencia de AK42 obliga a poder invitar a prensa, entonces a prensa especializada. Una de las obligaciones de AK42 es la de hacer un vídeo promocional de la carrera, bueno, este vídeo que has visto, este vídeo se emite en teledeporte y SPN a nivel mundial. Entonces estos son los dos medios de televisión en que se publican. Y como prensa especializada está la revista Runnerwalk, la revista Tral y Oxígeno, que van a venir a cubrir el evento. No sé para quién es la pregunta esta, pero es en los traslados. Veo que la salida es en el parking de la finca Galaxó. ¿Cómo se van a hacer los traslados? Porque supongo que no permitirán que se va todo el mundo con automóviles. ¿Será algún servicio de buses? Sí, hay un servicio de shuttle. De hecho, nosotros lo primero que hacemos siempre es mirar por el medio ambiente. Es lo más importante y además es lo de los requisitos para el permiso de una de estas carreras. Utilizar cinta biodegradable, no permitir que la gente lleve vasos, no permitir que la gente lleve envoltorios, no utilizar avituallamientos sin material que no sea ecológico, el balizamiento de material ecológico, el no poner a hacer determinado ruido en la zona de salida, o no poner megafonías, etc. Y para el tema del transporte de los atletas, ya pensamos que aunque hay un parking en la finca pública de Galaxó, decidimos no permitir el acceso en vehículos y hacer poner un shuttle desde el casal de Baguera hasta la finca de Galaxó. Ahí habrá un servicio de guardarropa y luego nosotros bajaremos a los familiares y toda la ropa porque al final la meta es en Baguera a nivel del mar, que es una cosa un poco curiosa en las carreras de montaña, el hecho de salir en montaña y terminar a nivel del mar. Yo la última pregunta que tengo. ¿Tema de voluntarios necesitan? ¿Dónde se pueden poner en contacto con ustedes? Bueno, en el tema de voluntarios, por supuesto, siempre en la página web de K42 Mallorca, K21 Mallorca, hay un formulario para toda la gente que quiera ser voluntario. Es verdad que ya hemos recibido bastantes solicitudes, pero nosotros siempre lo decimos, intentamos tratar a los voluntarios como una persona más, es una persona más del equipo, lo hacemos partícipe, toma las decisiones y tiene total responsabilidad. Entonces, también gracias al ICE, a la gerencia del ICE, nos contamos con voluntarios, justamente este fin de semana, pues muchos estarán, y lo entendemos, más involucrados en el tema del maratón. Entonces, hemos tenido también que buscar por nuestras cuentas, que bueno, contamos con gente del ICE que dice que por su propia iniciativa se ha sumado, y adentrar es también algunos convenios, por ejemplo, con la carácter Fleming en Palma, que los estudiantes que hacen prácticas, que hacen prácticas en nuestras empresas. Entonces, sirve para cubrir. Bueno, pues no hay más preguntas, volver a agradecer la asistencia a esta presentación de la firma. Recordaros que el día 27 se va a acelerar una rueda de prensa a la finca, donde será una rueda de prensa más técnica de la prueba, y os esperamos allí. Muchas gracias a todos. ¡Gracias!